¡Suscríbete! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Vamos allá! ¡Todo listo! ¡Aquí la ilusión de Roger! ¡Roger! ¡Vota la luz tremendo! ¡Busca! ¡Roger! ¡Roger se va! ¡Levántate muchachos! ¡Vaya! ¡Aquí la ilusión de Roger! ¡Bueno, ahí quedó compadre! ¡Fuerta! ¡Vaya esta la salida! ¡Vaya! ¡Vaya que aguanta el candel de este quirete! ¡Vaya! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude mi público! ¡Algerito de San Pedro! ¡A la luz tremendo! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Ángale! Está todo listo, señores ¡Vuelta! Salida es pesa, con su rito Se va y se fue al suelo A ver, muchachos, va, que se dejó ¡Vuelta! Y ahí está la salida, valla, valla Reparo, descompuesto, vuelve a poner el suelo ¡Córrele! ¡Córrele que te alcanza! ¡Ale! Y ayudarle a las torbas, Memo todo el tiempo ha hecho por los jinetes Él está calando el lazo A los tres o cuatro días ¡Vuelta! ¡Ráfaga de viento! ¡Valla! ¡Se vuelve a acomodar el pequinete! ¡Busca! 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 ¡Se va! ¡Y se fue al suelo! ¡Ahí es jugada! ¡Ráfaga de viento! ¡Otrillo de creer! ¡Que no se le ha dado nada listo! ¡Eso, señores! ¡Vuelta! ¡Angelito! 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 ¡Le guste a oro! ¡Sí, señor! ¡Sin preta! ¡Alar! ¡Angelito! ¡Esto se apruebe! ¡Esto se apruebe, mi público! ¡Vaya! 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 ¡Angelito! ¡Angelito! Música